Ciudad de México Ciudad de México Además, la dependencia capitalina estima que por lesiones culposas de 14 personas, podría alcanzar 28 años de prisión, y por daño a la propiedad culposa por los autos afectados, 17 años. De acuerdo con el especialista en Derecho de la Universidad La Salle, Víctor Manuel Alonso, aunque los tipos de delito no son graves, ya que fueron provocados por actos negligentes y no intencionales, es probable que la mujer no se le otorgue la libertad para enfrentar su proceso penal. El caso es que, no solo se murió una persona, sino 10 y además hay muchas personas lesionadas, por lo que no creo que alcance la conductora a garantizar la reparación del año. Entonces es probable que el juez de control para asegurar el debido cumplimiento de lo que puede ser sancionada, no la deje vivir su proceso penal afuera, comentó el especialista. Sobre la posibilidad de que las familias de las víctimas, y los lesionarios otorguen posteriormente el perdón a la imputada, Víctor Manuel Alonso señaló que si es así la pena se le reduciría. Por otro lado, sobre la versión preliminar basada en los peritajes realizados por la Procuraduría Capitalina de que los frenos del tráiler que manejaba Anaen funcionaban antes del accidente vehicular, explicó que dichas pruebas tendrán que presentarse durante el juicio penal. Anaen, quien ya está en el reclusorio, tendrá su primera audiencia este sábado. Buscan ayuda para víctima Dafne Anaya, una de las lesionadas tras el choque, sigue hospitalizada. El jueves fue trasladada de la Cruz Roja de Polanco a la clínica ABC. Su estado de salud, de acuerdo con sus familiares, es grave pues permanece en terapia intensiva con 10 fracturas. Tanto sus vecinos como amigos han pedido, a través de redes sociales, apoyo para que sus seres cercanos puedan cubrir los gastos de su atención médica. Hasta el viernes por la mañana los familiares de la joven no habían sido contactados por el seguro para la indemnización correspondiente. Para el proceso penal por las lesiones que sufrió, y por la muerte de una de sus familiares en el accidente, la familia de Dafne entabló una denuncia ante las autoridades ministeriales contra quien resulte responsable. Piden operativos. El gobierno de la Ciudad de México solicitó a autoridades federales llevar a cabo operativos de revisión a transporte pesado y de carga en la carretera México-Toluca, donde el jueves pasado un tráiler chocó contra automovilistas, lo que derivó en una decena de muertos y varios heridos. El secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collin solicitó una reunión con autoridades de la Policía Federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, STC, para controlar los accesos de este tipo de vehículos a la CDMX, ya que se tiene registrado que en esta autopista diversas unidades de carga ingresan a la ciudad a altas velocidades superiores a las permitidas, mientras que algunos conductores no cuentan con la pericia necesaria para operar estos vehículos.